Esta exposición la hemos titulado Darío Villalba, Pop Soul, Encapsulados y Otros. Pop Soul porque es la manera en la que Andy Warhol denominó esta manera pop de trabajar de Darío Villalba. Darío inició su carrera artística a mediados de la década de los años 60 en Estados Unidos y vivió en directo la gestación del pop. Pero no haría el pop a la manera de los artistas del momento, a él le interesaría sobre todo retratar a esos seres humanos desvalidos que pueblan las ciudades, esa población vulnerable, los dementes, los presos, los marginados, las personas sin hogar. Que es lo que realmente se convertiría en el objeto de su obra. Y fue con este motivo con el que Andy Warhol describió su obra como pop soul, pop del alma. Darío utiliza la fotografía como fuente de imagen que luego él fragmenta, modifica los encuadres, les aplica unas pinceladas, veladuras, barnices, para potenciar la expresión de esos rostros, de esos retratos que él quiere hacer. Él retrata a las personas vulnerables. Él creó una fuente de imágenes a lo largo de toda su carrera impresionante, lo que él denominaba sus documentos básicos. Y eran imágenes que o bien conseguía en archivos históricos o fotografías que él hacía durante sus periodos de verano, principalmente en Londres, que se paseaba por Hyde Park y iba fotografiando a las personas sin hogar, a los viejos del parque, a las mujeres que daban de comer a las palomas. Todos esos personajes que pueblan de manera silenciosa las grandes ciudades del mundo y que son prácticamente invisibles. Esa era la fauna que a él le interesaba. Todo ese conjunto de encapsulados es una obra esencial en el trabajo de Darío Villalba y incomprensiblemente muy poco expuesto. Estas obras Darío las hizo muy joven, con apenas 31 años, realizó la serie de los encapsulados rosas que presentó en la Bienal de Venecia en 1970. Tres años después ganaría el gran premio de la Bienal de Sao Paulo con estos encapsulados, con la serie blanco y negro que tenemos aquí en esta sala. Y después, un año después, los presentó en la mítica exposición de la Galería Bandrés en Madrid. A partir de entonces, nunca se habían visto juntos. La oportunidad de volverlas a reunir para esta exposición realmente es de una importancia histórica. Es la sala adecuada para hacer esta exposición. Cuando nos propusieron, que Darío todavía vivía, hacer esta exposición, los dos rápidamente nos dimos cuenta que esta era la exposición que había que hacer. Yo ya había trabajado con Darío en comisariados de otras exposiciones, pero esta exposición estaba pendiente y este era el lugar adecuado para hacerlo. Hasta el próximo 28 de julio, la sala Alcalá 31 se convierte en el mejor escaparate de la obra de Darío Villalba, del gran Darío Villalba. Pop Soul es un recorrido por sus trabajos de manera particular, por esos encapsulados que marcarían un antes y un después a la hora de entender la plástica internacional. Pues bien, la sala Alcalá 31 se convierte en la primera retrospectiva tras el triste fallecimiento de Darío Villalba y también en un homenaje sentido a una obra que transita de la luz a la sombra, a una obra profundamente moderna, pero también profundamente sensible, por eso nadie puede perderse una exposición que es un homenaje igualmente a la cultura, a la cultura de vanguardia, pero sobre todo a las sensaciones internas que cada uno de nosotros tenemos cada día, pero que gracias a Darío Villalba se convierten en arte en mayúsculas. ¡Gracias!